Un saludo a todos los consumidores responsables de Europa. Quisiera expresarles nuestro agradecimiento por escucharnos y decirles que cada vez que ustedes piden que el banano sea más bonito, se violan más los derechos humanos de los trabajadores y se afecta más a su salud. Gracias por ver el video.